Hola chicos, os quiero presentar mi libro, el Modern Songs Workbook, la segunda parte. Es un material que empleo con casi todos mis alumnos y que se centra en música, en canciones, para aprender inglés. Entonces contiene todo tipo de ejercicios para trabajar tanto, por supuesto, el listening, como speaking, pronunciation... Ya sabéis que me gusta muchísimo trabajar la pronunciación y bueno, trabajamos aparte de todo eso, pues, writing, vocabulary... En realidad todo, 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 todo lo que es necesario para hablar un idioma. Entonces tengo canciones de Billie Eilish, Ed Sheeran, o sea, canciones totalmente de hoy en día. Y lo intento hacer en un formato sencillo, para todo el mundo, para que lo podáis utilizar sin problemas. Y también creo que un poquito, pues, distinto de lo que se viene haciendo hasta ahora. Ya que no incluye tema de memorizar ni cosas así, sino que es algo muy práctico. Como veis, hago un ejercicio un poco centrado más en lo que es el ritmo, la entonación... Viene enfocado hacia la música, ¿vale? Pero no es necesario que sepáis música para trabajar. Entonces también es un material para todo el mundo.